Saludos mi gente y bienvenidos al Teatro Está de Moda. Hoy estamos en el Centro de Bellas Artes de Santurce, nada más y nada menos que en el estreno de moda de La Pasión Según Antigona Pérez. Vamos a ver el ruido, que están en pleno, terminando el montaje de la escenografía, en pleno ensayo general. Para ver qué es lo que está pasando, vamos a entrar y vamos a ver el proceso, a ver quiénes se dejan investigar y hablar para el Teatro Está de Moda. Así que síganme. Mi gente, estamos aquí nada más y nada menos que con Juan Pablo, que nos viene a hablar. No me metí al camerino, estamos aquí en su hábitat. Tiene un ratito de gracia. Tenemos como 30 segundos. Estamos en el ensayo general. Cuéntale a esta gente. Ensayo general de La Pasión Según Antigona Pérez. Guerra de nervios tenemos aquí. Sí, porque ya estrenamos mañana, ahorita tenemos el ensayo general con las luces. Y con todas esas escaleras. Con todas las escaleras, con todas las plataformas, con todos los actores. Somos casi 60 actores en escena. Sí, 60 actores. Con elementos de verdad. Y este... Va a estar bien chévere. Esto es histórico. La Pasión Según Antigona Pérez no se montaba hace... Hace ya más de 20 años. 20 años. O sea, ya era un nene. Cuando yo ni la vi, porque no me dejaban pasar cuando la vi, no era que la presentaba. Yo ni la recuerdo por el día. Sí, sí, éramos compañeros de escuela, éramos compañeros de escuela. Pues nada. Mi gente, seguimos aquí. Le voy a dar brilla para que se vista. Seguimos buscando a los demás. Gracias. Mucho éxito. Gracias, hermano. Mucha mierda. Vamos a ver toda esa gente allá. Mira a quién tengo aquí. Francisco Capón. Me metí en el camerino. Esta ropa es tuya. No, son los compañeros. La mía de la obra es esta que ya tengo. Es que como son dos o tres nomás, ¿verdad? Aquí hay ropa para todo el mundo. Estamos aquí. Seguimos. Para que nos cuente qué es lo que hay, qué es lo que van a ver allí la gente. Bueno, pues aquí viene Antigona Pérez. La pasión según Antigona Pérez. Ensayo general con los nervios de punta. Pero está listo. Está listo. Estamos cuadrados. Yo creo que el público va a disfrutar una excelente producción. Un elenco de primeras. Este. Y a disfrutar. A disfrutar. Y que vengan. Que vengan. Que vengan a verla. Porque de verdad que ven toda esa gente en escena. Mira. Esto está bien chévere. Así que vamos. Arranque para allá. El programa va a empezar ya. Sí, sí. Ya está en la tercera llamada. Vamos. Mi gente. Sigo aquí en los pasillos de los camerinos de Bellasarte. Y miren con quién me encontré. Con la primerísima actriz. La de Soli. Es un placer. Una vez más tenerla para el Teatro Estado de Moda. La de ti, ¿no? El ensayo general de la Pasión Antigona Pérez. ¿Qué más después? ¿Qué puedo decir? Estamos nerviosos. Tenemos maripositas en el estómago. No importa cuántas obras de teatro uno haga. Siempre. En el ensayo general y una noche de estreno. Empiezan las maripositas. Va a ser un espectáculo extraordinario. Así que invito a todo el mundo que nos vengan a ver. Que no tan solo van a ver. Van a escuchar un texto excelente de Luis Rafael Sánchez. Unas actuaciones. La dirección. 50 extras en escena. Cantando. De coro. Pero cantando de verdad. Sí, cantando de verdad. Está cantando de verdad. No. Es un reto. No, es un reto. Es una cosa maravillosa. Maripositas. Claro. Estamos así. Como dice Vicky Espinosa. Que cuando vayan maripositas que nos quiten un verdad. Gracias, Clavi. Así que traigo para que te sigas preparando. Gracias. El 13 de abril. Continúo detenida en los sótanos de Palacio. Internacional. Averar Hariman. Embajador viajero de los Estados Unidos de Norteamérica. Defiende los gobiernos militares de la América Latina. Diciendo que son totalmente distintos de aquellos de la época de Trujillo, Batista y Porfirio. Internacional. El providente escritor francés, Jean Boulsartre, rechazó el premio Nobel de Literatura por considerar que la labor creadora no debe estar galardonada por organismo oficial alguno. Local. El generalísimo Creón Molina informó que la escaramuza del pasado 13 de abril estaba controlada por ideologías extrañas a nuestra cristiana. Cristiana. Es buena la comida. Es buena la comida. No que asusta lo que dicen los periódicos. No que asusta lo que dicen los periódicos. A su lado están los que concluyen diciendo, locas ideas no sirven para nada. Que no sirven para nada. ¿En dónde duermes? Aquí. ¿En dónde? ¿En dónde? En el piso, en las escalinadas. Donde me sorprende el sueco. Espalda domado las baldosas. En el piso. Como las bestias. Sin una frisa que espalda el frío. El frío no baja los sótanos de Creón, mamá. Nada que necesite estar sin libertad va a bajar. Bueno, los presos políticos, sí. Creón los exige vecinos en su conciencia. Le digo una pequeñita, sepultada en estas mujeres. De niña que asustaba la oscuridad. Era natural. Tenía ocho años. Ocho años. Un carácter férreo, un adulto de viejo. Tu padre y yo nos divertíamos cuando ponías el gesto grave y siempre pedías con audiencia sobre los asustos de la República. Nos divertíamos y nos asustábamos. Éramos felices. A su manera así. 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 ¡Gracias!